El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió el encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es pintoresco y sorprendente el episodio que hoy nos cuenta Marcos con el endemoniado de Gerasa. Se acumulan los detalles que simbolizan el poder del mal. En tierra extranjera, un enfermo poseído por el demonio, que habita entre las tumbas y el destino de la legión de demonios a los cerdos, los animales inmundos por excelencia para los judíos. Seguramente quiere subrayar que Jesús es el dominador del mal o del maligno. En su primer encuentro con paganos, abandona la tierra propia y se aventura al extranjero en una actitud misionera. Jesús libera al hombre de sus males corporales y anímicos. Parece menos importante el curioso final de la piara de cerdos y la consiguiente petición de los campesinos de a que abandone sus tierras, porque este profeta hace cosas muy extrañas. Probablemente el pueblo atribuyó a Jesús, o mejor, a los demonios expulsados por Jesús, la pérdida de la piara de cerdos que tal vez habría sucedido por otras causas en coincidencia con la visita de Jesús. El Evangelio recogería esta versión popular. La Iglesia ha sido encargada de continuar este poder liberador, la lucha y la victoria contra todo mal. Para eso anuncia la Buena Nueva y celebra los sacramentos que nos comunican la vida de Cristo y nos reconcilian con Dios. A veces esto lo tiene que hacer en terreno extraño, con valentía misionera, adentrándose entre los paganos como Jesús o dirigiéndose a los neopaganos del mundo de hoy. También con los marginados, a los que Jesús no tenía ningún reparo en acercarse y tratar para transmitirles su esperanza y su salvación. Después del encuentro con Jesús, el energúmeno de Gerasa quedó sentado, vestido y en su juicio. Todos necesitamos ser liberados de la legión de malas tendencias que experimentamos, orgullo, lujuria, ambición, envidia, egoísmo, violencia, avaricia, miedo. Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige si le dejamos. ¿De verdad queremos ser salvados? ¿Decimos con seriedad la petición, líbranos del mal? ¿O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida? En Gerasa, los demonios le obedecieron, como le obedecían las fuerzas de la naturaleza. Pero los habitantes del país, por intereses económicos, le pidieron que se marchara. El único que puede resistirse a Cristo es siempre la persona humana con su libertad. ¿Nos resistimos nosotros o nos dejamos liberar de nuestros propios demonios? Un bendecido día para todos.